Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Ana Laura de Cuidando Mi Hogar y hoy vamos a estar haciendo velas de cera de abeja. Y los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas velas son muy simples. Por supuesto vamos a necesitar cera de abeja. Yo acá tengo un paquete de 12 onzas que vendrían a ser 340 gramos. Vamos a utilizar todo este paquete entero. Vamos a estar utilizando también aceite de coco. El aceite de coco lo que va a ayudar es a que no se queme tan rápido la vela. Y por supuesto vamos a estar utilizando aceites esenciales si las querés aromatizadas. Si las querés sin olor, simplemente la cera de abeja ya tiene un olor característico propio que no es muy fuerte, pero si querés agregarle aromas, vamos a estar utilizando todos los aromas cítricos en esta vela. Naranja, limón y mejorana que tiene un aroma cítrico que va a acompañar muy bien con las otras fragancias. Y básicamente para derretir esta cera de abejas vamos a necesitar una olla, vamos a hacer una especie de baño maría, vamos a colocar toda la cera de abeja en este recipiente y vamos a dejar que completamente se derrita toda la cera, pero no a una temperatura muy fuerte. Tiene que ser una temperatura moderada. ¡Gracias! Dejamos que la cera se derrita completamente, vamos a ir preparando los recipientes. Si ustedes tienen en sus casas ya recipientes de velas vacíos, lo que pueden hacer es ponerlos en su freezer, en su congelador por un rato y luego con un cuchillo le sacan todo lo que haya quedado del resto de la cera de la vela que tenían. Pero si tienen como yo en este caso, son unos postrecitos que vienen en vidrio y obviamente yo los lavé y los voy a reciclar. Compré la mecha en Amazon, lo pueden encontrar. Si a ustedes les interesa, voy a dejar todos los links aquí abajo para que directamente se dirijan a comprarlo. Y con su maquinita de la plasticola en caliente, lo que vamos a hacer es ponerle en la base una buena cantidad y vamos a adherir esto en el fondo del recipiente que tengamos. Si vos ya tenés una vela vacía, puedes utilizarla y hacer este mismo procedimiento. Como pueden ver aquí, yo ya los dejé listos. A la mecha hay que dejarle más o menos unos 2 centímetros para que podamos trabajar con ella una vez que pongamos la cera. Se los voy a estar mostrando, pero básicamente así es como queda. De la misma manera lo vamos a hacer con el siguiente. ¿Y por qué hacer velas naturales? Bueno, generalmente en las velas vienen también muchas toxinas que nosotros, sin darnos cuenta, la estamos respirando mientras la vela se va quemando. Así que de esta manera nosotros lo hacemos en nuestra casa, sabemos muy bien lo que estamos utilizando e inclusive la mecha también muchas veces vienen con químicos para que se prendan más rápido y demás cosas raras que vienen ahí. Así que básicamente esta es una mecha bien natural y se lo vamos a pegar, como pueden ver, en este recipiente que yo ya le puse una cintita decorativa. Ustedes pueden hacerlo o no, jueguen con lo que tengan en su casa. Ok, la cera ya quedó completamente derretida. Y como pueden ver por el vapor, ahora esto hay que trabajarlo un poco rápido porque se van a empezar, o por supuesto, como pueden ver aquí en la cuchara, se empieza, por supuesto, a secar. Entonces lo que vamos a estar agregando ahora, que olvidé nuestra cucharita, es para estos 300 gramos de cera, unas dos cucharaditas de aceite de coco. Dejamos que se derrita muy bien el coco y vamos ahora a estar agregando los aceites esenciales, y que como les dije, vamos a usar tres combinaciones. Ahora vamos a dejar entonces que el aceite de coco, por supuesto, se derrita y vamos a agregar 30 gotitas de aceites esenciales. Como yo tengo tres, voy a poner 10 de cada uno. Si vos tenés uno solo, 30 gotitas del que vos tengas. Y ahora todo lo que nos toca por hacer lo pasé a este recipiente que era más fácil volcarlo en los pequeños recipientes que tengo aquí. Así que simplemente hay que empezar a llenarlos. Y así es como quedan ya las velas terminadas. En esta, por supuesto, que tenía la boca más ancha, le puse un lápiz y envolví la mecha para que quede más derechita y se seque y la mecha quede exactamente en la posición donde tiene que estar. En estas utilicé un palillo porque la boca era más chica. También hice lo mismo, envolví la mecha y ahora lo único que hay que hacer es dejarla durante toda la noche que realmente la cera se seque. Así que espero que les haya resultado útil este video. Como pueden ver, es muy simple. Lo único que lleva un poco de tiempo es obviamente que la cera se derrite, pero no tenés que tocarla ni manosearla ni hacer nada. Simplemente dejarla en una olla con un recipiente haciendo el estilo baño maría y esa cera se va a derretir. Una vez que tu cera ya está derretida, no tiene que estar muy caliente y tenés que dejarla entibiar un poco, unos minutos. Le agregás aceite de coco, la cantidad que necesites, de acuerdo a la cantidad de cera que tengas. Voy a dejar toda la información abajo en la descripción para que ustedes, si tienen cualquier duda, puedan leerla, acceder a ella. Pero de todas maneras, si tienen preguntas, déjenme saber en la casilla de comentarios que yo con gusto les ayudo. Así que básicamente eso es todo por hoy. Ya vamos sumando poco a poco pequeños detalles para nuestra canastita que vamos a estar regalando con todos los productos que podemos hacer en casa y muy económicos. Lo único que me salió un poco más caro fue la cera de abeja que la bolsa, como les mostré, de 360 gramos, aquí me salió 10 dólares en Amazon. Pero después de eso, el aceite de coco, yo tengo siempre en mi casa. No sé si ustedes hacen uso de él y de todas maneras no es caro. Las mechas también vienen en un paquete como 30 ya listas para usar por 2 dólares. Entonces, en realidad, con 13 dólares o 15 dólares estás haciendo como 6 velas que podés o 7 para estar regalando a la gente a tu alrededor. Así que espero verlas en el próximo video. Gracias por pasar visitando otra vez Cuidando Mi Hogar. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que si te gustó este video me regales un me gusta. Que tengas un excelente día. Chao. Gracias. Gracias.